¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a algo que me habéis pedido mucho, bienvenidos a Naruto Ultimate Ninja Storm, la primera parte de Naruto. Tenemos la trilogía y tenemos el Ultimate Ninja Storm 4, de hecho los vais a ir viendo de forma salteada por el canal, pero lo importante, si queréis verme farmear, jugar o enseñarme, lo que tenéis que hacer es muy importante, es ir al directo de Twitch que tenéis en la descripción, seguirme y ahí estamos jugando misiones de farmeo secundarias del Naruto Ultimate Ninja Storm, del Ultimate Ninja Storm 4, vamos a completar todos los juegos, eso sí, si le dais al botón de like o suscribís y activáis la campanita en este canal y en este vídeo, vais a ver la historia de Naruto, a lo mejor un poco salteada, pero os la voy a ir mostrando, lo importante es que vayamos a los directos de Twitch y me sigáis en Instagram, ¿vale? Vamos a darle a nueva, de Naruto, me estoy empezando a ver la serie, sé que está en la vida oculta de la hoja, sé que Naruto es huérfano, sé que Naruto, pues bueno, pues se ha quedado sin padres y madre, es un poco revoltoso, quiere ser maestro de Hokage, pasan un par de cositas ahí en la aldea, voy viéndome la serie y a medida que me voy viendo la serie, quiero ir adaptándome, ¿no? Vamos a poner dificultad fácil porque yo este juego se me da muy mal, la verdad, y yo lo que quiero es que se me dé bien este juego, entonces vamos a poner la dificultad fácil para prenderme al juego y luego a medida que vayamos jugando, vamos a ir subiendo la dificultad. Vamos a irnos con mate libre, no, modo historia definitiva, modo opciones, vale, yo supongo que será modo historia definitiva, así que es donde le voy a dar y vamos a ir, vamos a ir donde lleguemos, ¿vale? Creado por CyberConnect, obviamente, por Masaki Kishimoto, ¿vale? Pero por CyberConnect2, los creadores del Kakarot, que eso realmente es algo increíble, vamos a disfrutar de esta aventura porque creo que es brutal y creo que merece la pena verse esta aventura, ¿vale? Merece muchísimo la pena ver esta aventura. Naruto Uzumaki, vale, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno. Vale, Kakashi Hatake. Hace mucho tiempo aparecía un zorro de nueve colas. Vale. Al agitarlas destrozaba montañas y creaba olas gigantes que arrasaban las costas. Ojo, ¿eh? Ojo, gente. Los ninjas se alzaron para defender sus villas. Es como la serie, más o menos, gráficamente. Un shinobi se enfrentó al zorro de nueve colas en combate mortal, sacrificando su vida para encerrar a la bestia. Entiendo que ese es Hashirama, ¿no? Ese ninja era conocido como el Cuatro Maestros Hokage. ¡Naruto! Última de Ninja Storm. Mira, la montaña de los... ¡Qué guapo, tío! A ver. Es como en la serie, loco. ¡Naruto! La banda sonora de Naruto es la hostia. Esas cositas así, ninjas, me encantan. Producido por CyberConnect2, creadores del Dragon Ball Z Kakarot, llega al canal Naruto Ultimate Ninja Storm. Ahí está mi maestro. ¡Maestro Iruka! ¡Naruto! Ya la ha liado, Naruto. Ya la ha liado. Él quiere ser Hokage. Ya está. Producido por Bandai y Nanko. Bandai y Nanko se funcionaron, ¿eh? El Tekken antes era de Namco solamente. Y Bandai tenía Dragon Ball, pero se fusionaron. Fusiones raras que hacen. Con los Tenkaichi pasó lo mismo, con los Tenkaichi. Así que vamos a cargar la historia. Vamos a ver qué podemos hacer con Naruto. Vamos a hacer unos conceptos básicos en este vídeo. Así que pido a todo el mundo que le dé al botón de like y se suscriba para más Naruto. Y para que me ayudéis a completar el juego, obviamente. Venga. Ahí estamos. A ver qué nos da para Naruto. Se ve muy bien, ¿eh? Eso sale en la serie, gente. Qué plato más malo, ¿no? Bien, por fin eres Genin, ¿eh? Sí. Ahora me toca lucirme. Hostia, quiero poner los audios en... Manual Ninja, capítulo 1. Aquí está el Ninja Botarate. Naruto Uzumaki. Oh, estoy deseando ir a todo tipo de misiones. Lo difícil está por llegar. Dice el maestro Iruka. No toleraré el fracaso en esas misiones. Suponen una gran responsabilidad. Siempre has sido tan descuidado. Me preocupas. Tía. Maestro Iruka. Ahora soy ninja de la Villa de la Hoja. No tendrás que preocuparte más, maestro Iruka. Quiero poner las voces en japonés. Quiero ponerse en Okage. Se muere de hambre. Pero come, Naruto. Hostia, qué ruido hace. Yo le meto un puñetazo que le quito... Que le quito el genin. Le quito el título. Si come así de mal. Voy a ver si puedo cambiar las voces en japonés. Porque me gustaría tener las voces en japonés. Del juego. Que es lo que mola. Pero bueno, este Naruto promete. Vais a ver vídeos en el canal de Ultimate Ninja Storm 4. De casi todos en general. Pero en Twitch, donde me podéis seguir. Es donde más vais a verme jugar al Naruto. ¿Vale? Vale, el modo misión definitiva. Controlas a Naruto en varias misiones. Incluyendo combates y minijuegos. Puedes elegir las misiones en la lista de misiones del menú de inicio. Vale, yo lo que quiero es... No puedo guardar. No puedo cambiar aquí las cosas. Vale. Options por ahí el menú. Vale, el modo shuriken. Vale. Puedo tirar shurikens por ahí. Vale. Pillo. ¿Pero sé para qué es? Guardar. Vale, aquí puedo guardar. Vale, 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 vale. Guardando. ¡Hostia! Son jutsus y cosas. Vale, 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 vale. Vale, pues podemos movernos con Naruto. Vale. Pulsa el botón de palentáctil para alternar el mapa, radar, mapa del mundo. Cuando estés en el mapa del mundo... Vale, no podés usar los controles. Proponación de misión. Vale. Tenemos la información, que es todo eso. Tenemos la misión. Tenemos las... Vale, la tienda. Tenemos punto de guardado. Rollo secreto. Vale, 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 vale. Pero ahora mismo no tengo... Vale. Están los ríos por ahí. Vale. Pues yo voy pillando ríos, gente. Vale, tenemos la información, que es todo lo que tenemos que pillar. Vale, ya lo pillo. Ya lo pillo, gente. No, no, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Hay paneles informativos. Vale, tengo los ríos por ahí. Vale, porque había un panel informativo. Se ha perdido el gato, ¿a ese? Bueno, compañeros, que mucho no te puedo ayudar. Vale, hay paneles informativos. Tengo hambre. Hablar. Te lo agradezco. No es una tarea muy difícil. Rollos secretos. Vale, estos rollos están repartidos por Villa Oculta de la Hoja. Vale. Recógelos y llévaselos a Iruka. Te los cambiaré por objetos que necesitas para aprender. Técnicas ocultas de apoyo. Puedes configurar todas las técnicas de apoyo que has aprendido en la pantalla de personalizar. Selección de personaje. Necesito que recojas unas cosas. Ven a verme cuando tengas de buena cantidad. Vale. Nueva misión. Misiones de rango S disponible. Vale. Lista de misiones. Vale, vale. Comprueba las misiones. Comprueba qué misiones puedes aceptar en esa pantalla. Las misiones son de dos tipos. Mision flashbacks es necesaria para progresar la historia. Y misión libre, para ganar experiencia de misión. Los progresos del juego se registran en el rollo... Vale. Para las misiones flashbacks. Las misiones libres se registran en el rollo segundo nivel de dificultad de rango de DAS. Vale. Misión disponible. Misión... Vale, vale, vale. Vale, ya lo pillo. Ya lo pillo. Vale, entonces tenemos esta misión en ejército de la supervivencia. Esta ya la estamos haciendo. Pero tenemos una de rango S, que es intercambio de rollos, batallas sucesivas del despertad. Vale. Supongo que eso será difícil. Entonces lo que tengo que hacer es irme, por ejemplo, a la A. Intensa batalla de escondite. De forma a un nuevo equipo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A lo mejor es difícil, ¿eh? Vale. Ahora se supone que están en el mapa, ¿no? Vale, tengo que ir allá arriba. Vale. Me estoy adaptando un poco con el juego, ¿eh? Me van a reventar. Me van a reventar. Vale, vamos a intentar combatir. Combate A. Me van a partir la madre. Me van a partir la madre, gente. Pero por lo menos vamos a combatir. Los objetos no sé lo que son. ¡Oy! Apoyo Sasuke, tío. Me va a partir la madre, tío. Me va a partir la madre. Me va a partir la madre, gente. Me va a partir la madre. Así que darle a like. Gana el combate. Gana con menos la barra de salud. Vale. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Vale. No sé para qué son esos objetos. Me ha dado fuerte. Vale. Vale. Mira, estoy pegando y no sé cómo. Vale. Lo reviento. Lo reviento, gente. Vale. Te he pillado. ¿Eh? ¿Que gano mi primer combate en el Naruto? ¿Que gano mi primer combate en el Naruto? Vale. 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 No sé por los que ganamos. Vale. Te he pillado. ¡L diez sombrillas! ¡Vad a la mano! ¡Vad a la mano! ¡The единosa voz! ¡Lo reviento, man! ¡Bad a la madre! no me gana ¡Mierda! Vale Me ha reventado Me ha reventado Bueno, gente Me vais a intentar en Twitch Informar sobre cómo se pelea Porque si no me va a dar algo ¿Vale? Me va a dar algo Así que vamos a dejar el primer episodio de Naruto aquí Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal si no lo estáis Me faltan muchas cosas por aprender Así que poquito a poco vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Gracias por estar aquí, por verme Y nos vemos en un siguiente episodio Recuerda darle like, activar la campanita Seguirme en Instagram, en Twitch Y sobre todo seguirme, ¿vale? Gracias y hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Chao!